Y a pocas semanas de la segunda vuelta electoral en Uruguay, los partidos conservadores se unen para enfrentar a la izquierda y quieren intentar impedir que de esta manera logre su tercer mandato. Nos informa desde Montevideo nuestro corresponsal Mauricio de los Santos. El partido Colorado cerró esta semana un acuerdo con el partido nacional para apoyar a su candidato Luis Lacalle Pou en el ballotage del próximo 30 de noviembre. Seguridad pública, educación y política exterior son algunos de los principales puntos del acuerdo entre estas dos fuerzas históricamente rivales. Son dos partidos que han sido fundacionales y que indudablemente, sobre todas las cosas, lo que hoy han priorizado es dar garantías al Estado de Derecho que hemos visto en estos últimos tiempos que se ha debilitado en muchas acciones que ha tenido el gobierno Frente Amplista. En las primeras elecciones con ley de ballotage en 1999, ya habían sido los nacionalistas quienes tuvieron que apoyar a un candidato de su histórico adversario para lograr ganarle a la izquierda. Seguimos siendo partidos distintos, seguimos teniendo conceptos, algunos conceptos que convergen, pero otros que están alejados entre sí. El partido nacional, por su parte, se opone a la teoría de las llamadas familias ideológicas y circunscribe este acuerdo coyuntural dentro de su convocatoria general a ciudadanos de todos los partidos. El momento de votar partido fue el 26 de octubre pasado. Ahora ya nadie vota partido. Nosotros vamos, obviamente, a ir a buscar el voto del Partido Colorado, ir a buscar el voto del Partido Independiente, ir a buscar el voto de los sectores de partidos minoritarios, como es el Partido Ecologista, e ir a buscar el voto de muchos Frente Amplistas que no quieren que el Frente Amplio gobierne con mayoría propia. Desde su fundación en 1971, el Frente Amplio siempre ha anunciado que llegará el momento en que los partidos de derecha se unirán bajo las mismas banderas ideológicas. Este proceso de acercamiento y de una eventual unificación de los partidos tradicionales en Uruguay tendrá un hito a mediados del año próximo cuando se celebren las elecciones municipales, las elecciones departamentales en nuestro país. Porque para esa ocasión el Partido Blanco y el Partido Colorado ya acordaron presentar un candidato único, crearon para esa ocasión un partido nuevo que se llama Partido de la Concertación, que tiene como objetivo desplazar a la izquierda, que está desde hace más de 20 años en el gobierno de la capital. Informó Mauricio de los Santos, para Telesur, desde Montevideo, Uruguay.